Decenas de trabajadores de la entidad hospitalaria se dieron cita en puertas del Ministerio de Salud tras iniciar el paro de 72 horas. El secretario general de Trabajadores de la Caja Petrolera de La Paz señaló que al no recibir ninguna respuesta de David Martínez por falta de insumos y cobros irregulares a enfermeras por supuestos horarios no cumplidos, pedirán a Luis Arce destituir al director general ejecutivo. Nuestros fondos económicos que entran por servicios de prestación de salud a la población asegurada, en este caso de las empresas públicas, que asciende más o menos 5 millones de bolivianos entra por ese concepto, se va directamente a la nacional donde está Martínez administrando, cuando es fondos directamente que deben entrar a nuestra departamental de La Paz. Además, nosotros salimos a las calles, salimos a la policía, nos bloqueamos, procesos penales nos inicia, a los dirigentes, a los trabajadores nos cambian. Por eso, los trabajadores, los dirigentes estamos firmes. El doctor Martínez tiene que irse de la institución, tiene que irse de ser autoridad. ¡Basta! Es mucha prepotencia, mucha arrogancia. Él dice ser amigo del presidente, del hermano Lucho, dice, es mi amigo del colegio. El único que va a sacar es él, dice. Se arroga. Señor hermano presidente, le digo, le pido, averigüe y investigue si estamos diciendo la verdad o estamos mintiendo. Usted averigüe y tome la decisión de sacarlo desvinculado del puesto al doctor Martínez.